En esta oportunidad, en esta oportunidad vamos a tener la entrevista con la representante de arrestados y heridos y caídos de la zona sur. Hoy está pidiendo justicia por las víctimas ocasionado en este sector. Hoy fue Frida Conde, representante de los arrestados, heridos y caídos de la zona sur, está pidiendo justicia por todas estas víctimas y está pidiendo garantías para su vida. Hoy, la verdad que cuando hablamos, este es un nuevo caso, por si en caso, este no estamos hablando de la masacre de Zancata y ni en Sacaba, en Guayania. O sea, no estamos hablando de solamente siempre se habló y esto estuvo prácticamente oculto. Hoy siguen saliendo más masacres en Bolivia, por si en caso. Aquí se está hablando de varias víctimas, no estamos hablando de uno. Y esto es en la zona sur. Bueno, ha dicho claramente que la verdad hoy este es un nuevo caso y lo está imputando como cabecilla de este caso al alcalde Luis Revía y a Waldo Alvarezinha. O sea, Waldo Alvarezinha y Luis Revía estarían involucrados en todo este tema. La verdad que esta masacre estuvo callado y recién hoy se está sabiendo y hoy han salido a pedir justicia. Han presentado todas las pruebas y este es un tema porque lo venía hasta la misma prensa boliviana. No tocaba este caso. Ojo, o sea, ya no hablamos de dos masacres. Hoy estamos hablando de tres masacres en Bolivia. Vamos a escuchar, vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto su representante Frida Conde quien hoy está pidiendo garantía para su vida. Precisamente soy la presidenta de las víctimas de la zona sur. Ya entonces, como ustedes, bueno, me estás pidiendo que haga un informe o una rememoranza o tal vez contar lo que ha pasado el 11, bueno, el 10, 11, 12 de noviembre del 2019 a través de un golpe de Estado. Bueno, han sido los conflictos y se ha ido empeorando día a día, ¿no? Entonces empiezan el 10 con la quema de Puma Catarys, la casa de Waldo Alvarezinha y demás. Entonces, la fecha 11 es donde realmente pasó lo trágico. La policía reprimió a las zonas de la zona sur, Pedregal, Rosales, Chasquipampa, Ovejuyo, Carreras y Pavi, en la cual lamentablemente pues ha habido fallecidos, en la cual el primer fallecido es mi hermano que es Percy Romer con de Noguera y el segundo es Félix Taco, el tercero es Beltrán Paulino. Después, bueno, las otras muertes sabemos de ellos, pero no tenemos el contacto, pero son seis fallecidos en la zona sur. Ya, y también en esta represión de parte de la policía hay también heridos y de gravedad, ¿no? Entonces, y también hay detenidos injustamente con la cosa de la quema de los Puma Catarys, de la casa de Waldo Alvarezinha. Ya, entonces nosotros habíamos decidido un 3 de febrero hacernos una asociación, no con fines de lucro, sino con el tema de justicia. Ya, en la cual en el año del gobierno de transición nosotros no hemos encontrado nada. Un año que yo pido justicia, no solamente para mi hermano, es para todas las víctimas de la zona sur. Entonces era vano tocar las puertas con el ministro, los ministros, no nos han tomado en cuenta como zona sur y muy bien sabes de que no se ha difundido esto. Ya es a partir, cuando toman la atención, cuando yo, mi persona y con algunas hermanas que fuimos a la vigilia tras el arresto de la señora Áñez, hemos estado en la FELCC y todos se sorprendieron. Dicen que acaso hay víctimas en la zona sur. Entonces, sorprendidos. Y ahora es cuando la prensa y varias personas me andan llamando. La verdad, desconozco cómo consiguieron mi contacto. Me llaman y me dicen, queremos saber más, queremos entrevistarla. Y recién, en un año. Muy bien, como usted claramente nos dijo, que es recién que la gente ya se empezó a enterar, que hubo caídos, se podría decir, en la zona sur. Más relevante era lo que es en Cata y también Sacaba, donde tal vez se podría decir que hubo más conflictos en esa parte. Ahora usted nos va a entender que las personas recién se están enterando que se puede decir que usted era representante, es que tal vez lo están llamando, lo están llamando a diferentes medios de comunicación y eso tal vez la debe estar un poco estresando, ¿no? Diferente manera también al momento de querer representar a las personas caídas. Así es. Bueno, es para la opinión pública, no sé, para toda la ciudadanía. La verdad es que no se ha difundido, la verdad. Ha sido la primera masacre en Bolivia, ha sido el 11. Luego empezaron ya en Sacabas, en Cata y así sucesivamente. Entonces, yo la verdad no me siento estresada, preocupada sí, por el motivo de que el señor fiscal Orozco pidió la lista de policías, dirección, teléfono. Y el fiscal está llevando el caso de los fallecidos, donde realmente ya es un problema, es un problema en contra del fiscal y mi persona. Porque justamente dice del fallecido, del Pedregal, y es mi hermano. Y también dice el fallecido de Beltrán Paulino, es el hermano de mi compañero. Entonces, yo me siento preocupada porque, no sé, mi único delito tal vez es pedir justicia. Muy bien, a ver, vamos a pasar a otro tema, señora Fila, y está muy bien que ya se hizo la prevención de la ex-mandataria en un año, pero la gente la noche del lunes apoyó, ¿no? Diferentes paridos que se realizaron en diferentes departamentos. ¿De qué, María, tal vez, algún punto de vista con el presidente de eso? ¿Qué le pide, tal vez, justicia para ella, que se puede decir que ella se siente a las víctimas con referente a ese caso del golpe del Estado? Bueno, bueno, nadie es quien va a juzgar, ¿no? Y claramente sabe la población de que ha habido un golpe de Estado. Y a través de ese golpe de Estado ha habido, pues, familias afectadas, fallecidos, heridos, detenidos, perseguidos, y eso no se puede tapar. Y ha sido en su gobierno. Nosotros, bueno, nosotros así como queremos justicia, ella también está buscando justicia, pero ella es culpable, es culpable juntamente con sus ministros. Y no solo ministros. Aquí están metidos en la masacre de la zona sur. Ha sido el alcalde, Luis Sevilla, está Waldo Alvaracín, el hijo, está Arias. Cuando ellos, hay videos donde ellos están haciendo agrupaciones justamente con los funcionarios de la alcaldía. Entonces eso no se puede tapar, no se puede decir que no. Y al denunciarlos a estas personas, yo no estoy cometiendo algo, estoy diciendo la verdad. Muy bien, señora Feira, vamos a ir otra vez. Otra pregunta, y es que la ex-mandataria también se refirió y dijo que está pidiendo y va a acudir a organizaciones internacionales para su libertad, ya que por el gobierno está haciendo una injusticia hacia ella y está haciendo persecución política. No es persecución política. No es venganza, es justicia. Eso tiene que tomar en cuenta la población que nosotros hemos vivido. No es un cuento, no es una historia. Es lo que hemos vivido. No justamente ha sido con las masacres de Bolivia. También ha sido en el tiempo de pandemia, que en su momento ella dice que ha traído paz a Bolivia. No ha sido así. Muy bien, señora Feira Conde. Vamos a ir con la siguiente pregunta. Y si los diferentes comités cívicos entrenan nuevamente en protestas como el año 2019, ¿qué llegarían a pasar con el país según su punto de vista, tal vez? Ellos refieren, ¿no?, a que podría ser tal vez nuevamente un corte del Estado que están dando con ese lema, ¿no?, desde Santa Cruz. La verdad, no sé, no sé lo que pueda pasar. Me parece algo ilógico de que puedan hacer nuevamente esta gente que ha sido cómplice de todas estas masacres, esté en ese plan de hacer un nuevo golpe de Estado. Y que se dé cuenta la gente, que si van a apoyar a esta situación. Y cómo hemos vivido en un año, perseguidos. Ellos hablan, ahora es persecución política. Y cuando ellos estaban en el gobierno, cómo nos tenían amenazados. No podíamos protestar, no podíamos opinar. Ya era la represión, la detención. Entonces, pensemos. Muy bien. Y como última pregunta, usted muy bien sabe que está usted a la cabeza, ¿no?, de los representantes, como representantes de los caídos, ¿no?, de la zona sur. Y tal vez usted está pidiendo una garantía al gobierno para que lo pueda cuidar. Porque sabemos muy bien que está yendo diferentes autoridades ya, está siendo juzgada, se podría decir. Y yo pienso que, se podría decir, la población sabe que usted podría correr en riesgo de su vida, ¿no? Sí, es verdad. Se me ha dado cuenta. Sí, yo voy a pedir garantías para mi persona, para mi familia. Yo no he cometido nada. Yo no he cometido ninguna injusticia. El único delito es que yo estoy pidiendo justicia por todas las víctimas de la zona sur. Sí, señora Fida. Buenas tardes. Buenas tardes.